Si llega ese día que no quiero. Doctor Fausto. Si llega ese día que no quiero, el sol dejará de brillar. La luna temblará, se vestirá de riguroso luto. Si llega ese día que no quiero, habrá llantos y lágrimas. Se oirán voces de niños hambrientos pidiendo pan. La humanidad, habiendo perdido sus principios, deambulará sin fijarse hacia qué dirección se encamina, ni hacia dónde dirige sus pasos. Aquellos principios que la mantenían con ilusión y fe en el futuro, habrían desaparecido. Si llega ese día que no quiero, la lluvia será roja, anunciando tiempos de caos y tribulaciones por doquier. Se verán a cuatro jinetes en un enloquecido galope, arrasar ciudades y campos, sin que hayan resistencia a su paso. Dejarán tras de sí, hambre, sangre, peste y muerte. No encontrarán fronteras que satisfaga el odio que los vio nacer. Nadie encontrará refugio donde pueda estar a salvo. La tierra quedará tan desolada, como si Dios la hubiese echado en el olvido. Daría la sensación de que hubiese llegado el tiempo del apocalipsis. Sin embargo, es seguro que sabremos recuperar esos principios que no están perdidos. Únicamente se habían quedado casi olvidados entre la neblina. Aún estamos a tiempo. Aún podemos salvarnos.